¿Qué tal? Buenos días. Saludar primero a los diputados y diputadas, a los asesores de esta gobernadora de Cámara, a los directivos de las distintas empresas periodísticas, a los colegas periodistas y docentes de universidades nacionales. Para nosotros es un honor, dentro de la Universidad Nacional de Rosario, que nos han invitado a venir a esta audiencia y solamente hacer unas reflexiones, ya que hemos escuchado justamente a quienes padecen esta cuestión que tiene que ver con el monopolio y en la imposibilidad de comprar papel para producir sus diarios. El derecho a recibir información constituye uno de los pilares básicos en donde se asienta el funcionamiento de una sociedad democrática. Este derecho está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto de San José de Costa Rica en 1969. La comunicación como derecho humano incluye el derecho a recibir y transmitir información. Para que este derecho sea respetado es menester, según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el público pueda utilizar los elementos de infraestructura, tecnología, normativos, jurídicos e institucionales necesarios para tal fin. En la actualidad existe un importante consenso entre académicos, políticos y periodistas que la industria cultural y mediática conforman la cultura predominante y la que más organiza la vida simbólica de nuestras sociedades. Los medios de comunicación son actualmente cruciales en el ejercicio de la libertad de expresión. Los medios configuran los acontecimientos políticos, sociales y culturales que la ciudadanía utiliza como significativos marcos de referencia para sus pensamientos y decisiones. El conjunto del universo mediático de nuestras sociedades del siglo XXI son esenciales en la construcción de un auténtico Estado y sociedad democrática. No habrá democracia plena sin una comunicación democrática. La estructura de medios de Argentina se caracteriza, y ya lo sabemos, por su concentración y centralización conformada por un circuito de empresa de medios de comunicación que tienen entre sí alianzas estratégicas y propiedades cruzadas. Los grandes grupos de multimedios tienden a diversificar sus inversiones en distintos ámbitos, productoras de programas, agencias de noticias y publicidad, estaciones de radio y televisión, televisión satelital y por cable, productoras cinematográficas, diversas publicaciones, diarios, revistas y libros, parque de diversiones, negocios electrónicos, imprenta y servicios financieros. La concentración fenomenal del sistema comunicativo en la Argentina limita y condiciona profundamente el derecho a la información a una concepción de la comunicación más plural y participativa, a la libertad de expresión, al pluralismo informativo, a la multiplicidad de las fuentes de información y a las distintas manifestaciones de las diversidades culturales y sociales del sistema, tanto a nivel regional y nacional. También, y ya se ha dicho acá, dichas prácticas concentradoras causan erosiones en las culturas locales, atentan contra producciones propias, regionales y la diversidad cultural, y en el espacio público democrático. Los medios configuran una realidad basada en la cultura efímera, ligera, frívola, donde la inmediatez y el presente continuo son lo único que importa. Todo este modelo cultural expresado en el entramado mediático desencadena una cierta apatía y pasividad en los ciudadanos hacia la vida pública. Falta de participación en los asuntos públicos y en el análisis y selección de los representantes de la vida política. Es decir, todo este proceso cultural y político ideológico limita nítidamente el funcionamiento pleno de la democracia. En este tiempo histórico, es imprescindible pensar en políticas integrales de comunicación, donde la informática, las telecomunicaciones, la radiodifusión, la comunicación digital, satelital y la industria editorial estén estrechamente vinculadas y no aisladas, como si fueran dimensiones independientes, sin conexión alguna. Es decir, imaginar un amplio universo de medios y tecnologías. Pensar estratégicamente el mundo de las comunicaciones y la información constituye una de las áreas medulares para el desarrollo futuro de nuestra sociedad. He aquí que la planeación de políticas de Estado puede ser un horizonte estratégico en la materia, que requerirá un fuerte compromiso político y social, no tan solo de los gobiernos, nacional, provinciales y locales, sino también de la sociedad civil. Será sustancial crear las suficientes capacidades institucionales y organizacionales para hacer sostenibles las políticas a lo largo del tiempo. Estas tareas demandarán cuantiosos esfuerzos y recursos. Hay que ser conscientes que un cambio profundo estructural del sistema comunicacional será un proceso de muy largo aliento. El juego implica actores que han alcanzado un enorme nivel de concentración y centralización del poder. El conjunto de estos elementos condicionan cualquier proceso de modificación estructural. Pero si apiramos a profundizar la democracia y adoptarla de mayor calidad y densidad institucional, la obra es impostergable para el diseño del futuro. Es necesario construir una ecología comunicacional auténticamente plural, que garantice la diversidad de perspectivas sociales, políticas, culturales y regionales. En la Argentina, el camino ha sido iniciado con fundamentales decisiones de políticas públicas en la materia, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La expansión de los medios públicos audiovisuales, con los procesos de digitalización de las señales, con un claro criterio de gratuidad, alcance e inclusión social. Y diversas acciones públicas en materia de fomento, apoyo y desarrollo a la industria cultural nacional. El Estado y la sociedad están desarrollando activas políticas públicas de comunicación y promoción de nuestros bienes culturales, donde se los considera como bienes públicos y sociales a los que todos los ciudadanos tienen derecho. Es una arquitectura de políticas públicas sobre el complejo universo comunicacional, que está constituida sobre la base de desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios. En todo su planteo, se reafirma la importancia de la pluralidad de voces, la diversidad sociocultural y la universalización del acceso a los medios. El concepto, y esto es importante remarcar, de ciudadanía comunicativa. Se pone en vigencia, así como el derecho de todo ser humano de apropiarse y crear bienes culturales y de participar plenamente en todo el proceso comunicativo. En este marco, se inscribe el significativo proyecto de ley que propone el interés y utilidad pública de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Los diarios y las revistas gráficas son una parte importante de este sistema mediático, de este ecosistema. Por consiguiente, la elaboración de papel para diarios conforma una actividad con directa relación en la producción y transmisión de bienes culturales. Los medios escritos continúan siendo un aspecto relevante en la producción de noticias e informaciones en general. Una política democratizadora necesita de un Estado que regule tal mercado, con el fin de garantizar la provisión de papel a un amplio abanico de prestadores que así lo requieran. De este modo, se posibilita en las prácticas comunicacionales concretas la libertad de expresión y el derecho a la información. Así se modificaría la actual situación de privilegio y posición dominante que tienen las grandes empresas del sector. No se puede hablar de libertad de prensa cuando no se niega y tiene un cupo para la compra de papel. El concepto que establece el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nos parece fundamental para democratizar la palabra impresa en la Argentina. Declarar de utilidad pública la fabricación, distribución y comercialización de papel implica iniciar un camino hacia la desconcentración y transparencia de un mercado controlado por muy pocas manos y por consiguiente incentivar al pluralismo y la diversidad de voces en la comunicación impresa. Para terminar, si una democracia con más calidad y densidad institucional debe tener sus pilares esenciales, el concepto de comunicación como bien público y social, la vigencia del derecho a la comunicación como fundamental para construir ciudadanía en el siglo XXI y un sistema mediático público, social y privado que se caracterice por su diversidad, pluralidad y calidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando Irigaray de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, Fernando Irigaray de la Universidad Nacional de Rosario.